Para cumplir con la línea estratégica de fortalecimiento institucional y de relacionamiento con los sujetos y puntos de control, la Contraloría de Río Negro lleva a cabo el Diplomado de Gestión Pública, en el que participan unas 200 personas. Hemos venido dictando el Seminario de Actualización en Gestión Pública, 120 horas divididas en módulos de suma importancia, tanto para nuestros funcionarios propios como para los funcionarios de nuestros sujetos y puntos de control, donde tendrán un pasón por el derecho disciplinario en este último año sobre la ley de empalme o la normatividad que rige el empalme, sobre procesos de responsabilidad fiscal, sobre actualizaciones en temas penales, contractuales, de supervisión y demás, que sé que serán absolutamente útiles, repito, para nuestros funcionarios como para los funcionarios de nuestros sujetos y puntos de control. Este proceso, que se encuentra en el segundo de seis módulos, se desarrolla bajo una modalidad mixta, es decir, virtual y presencial, y tiene una intensidad formativa de 120 horas que terminaría en el mes de octubre.